Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a StarTribe Valley Empezamos un poquillo, vamos a desconectar, empezamos bien Bueno, a ver Quiero empezar a comentaros una cosa Estamos en la semana, estoy grabando esto en la semana del 26 al 30, ¿vale? La semana que viene, que es de 2 al 6 Vosotros vais a tener vídeos, algunos sueltos, no sé si muchos, no sé si suficientes, ¿vale? Pero va a suceder una cosa Y no para esa semana, sino para la siguiente Ya sabéis, como ya os he comentado en alguna ocasión Que yo voy grabando los vídeos de semana en semana, ¿vale? Cuando es... Ah, vale, Caroline, que nos mandaba la sopa de chirivía Vale, os lo comento, por ejemplo Este viernes, ¿vale? Que para mí es día 30 Voy a estar grabando los vídeos de la semana del 2 al 6 ¿Vale? Hoy es miércoles, mañana jueves ¿Vale? Entonces, en esta semana En el día 28, 29 y 30 Yo grabo los vídeos Bueno, en este caso 28 y 29 Porque el 30 efectivo y es una putada Me tengo que volver Me debería quedar, la verdad Pero bueno, en fin A lo que iba Yo grabo los vídeos en estos dos días A ver, ahora En estos dos días O en estos tres días Generalmente miércoles, jueves y viernes Yo grabo los vídeos De la siguiente semana En este caso, el 28 y el 29 y el 30 Yo grabaría los vídeos Del 2 Bueno Del... Domingo 1, 2, 3 Hasta el día 6 ¿Vale? Incluso si puedo el del 7 También ¿Vale? Más o menos eso es lo que suelo hacer En esos tres días Me intento grabar todo lo de la semana ¿Por qué? Porque como ya os he comentado antes No sé si lo habréis visto En todos los vídeos y tal Pues yo Estoy trabajando en un sitio Que están a tomar por culo Y tengo el ordenador allí ¿Por qué? Pues porque es realmente Donde más horas paso Si tengo que perder el tiempo En ir y volver a mi pueblo Al final Ni una cosa ni la otra ¿Vale? Entonces Cantidades no vamos bien Entonces decidí dejarme el ordenador aquí Yo que sé Estoy muy loco A lo loco Simplemente ¿Vale? Así que eso Decidí dejarme el ordenador aquí Y ya está Sin más ¿Vale? Entonces lo que hago es quedarme dos o tres días aquí en la casa Y... Ya está Sin más ¿Vale? Entonces Hasta ahí claro ¿No? Problema Y aquí viene el problema En mi trabajo hay una cosa Que igual algunos lo conoceréis Porque lo habréis visto de vuestros padres De vuestros amigos Incluso vosotros mismos Los sufriréis Sobre todo esto La gente que se dedica a hospitales Lo suele ver más No tiene nada que ver conmigo Yo no me dedico a la... A la medicina ni nada similar ¿Vale? Sobre todo en esta gente Que tiene una cosa que se llama Eh... Estar localizable ¿No? Tiene que estar en disponibilidad ¿Vale? Esto básicamente significa que tú durante X tiempo ¿Vale? Tienes que estar Eh... Madre mía que de gusanos Que no me van a dar Nada Tú tienes que estar Eh... A una distancia mínima De... El... Tu lugar de trabajo ¿Vale? En mi caso eso también sucede Se llama reten Suena a condena En plan ahí Te... Estás retenido Ahí bien Más o menos viene a ser eso Es lo que viene a significar Que es que estás retenido Y no te puedes alejar A más de 45 minutos Del lugar de trabajo Problema El pueblo en el que yo vivo Está a una hora y media Por lo tanto Me salgo como dos veces Del... Del límite Que me pide la empresa Así que No me quedan más narices Que quedarme aquí en la casa Que está a 5 minutos De... El trabajo ¿Me entendéis por dónde voy? ¿No? Ah mira ya empezó el festival Vamos a hacer el festival Mira tú que bien Qué cosa más chula se monta siempre Oh hielo Un material hermoso Para esculpir Pero dura muy poco Bueno en invierno Seguramente dure más ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que aunque yo la semana que viene Voy a grabar todos los vídeos ¿Vale? O sea yo la semana que viene Exactamente igual El miércoles yo me quedaré aquí Pero el miércoles Es el día que yo empiezo el reten La cosa es que yo suelo subir los vídeos Igual esta información os falta Es que yo grabo los vídeos Esta semana Es miércoles, jueves y viernes Que son 28, 29 y 30 De marzo ¿Vale? Y los subo En el 30, 31 y 1 En esos 3 días Intento subir todos los vídeos De la semana Dejarlos programados Dejarlos todos puestos Preparados Para que se publiquen ¿Vale? A lo largo de la semana Si yo empiezo el reten El día 4 4, 5, 6 Tengo que estar hasta el ¿Qué día era? No me acuerdo Hasta el Hasta el 10 Estoy de reten ¿Vale? El reten de hecho Se acaba el 11 El día 11 Por la mañana Entonces yo no me puedo ir El fin de semana El viernes 6 El sábado 7 Y el domingo 8 A subir los vídeos De la semana Del 9 al 13 ¿Veis por dónde voy? ¿No? O sea Tengo Que conseguir grabarme Todos los vídeos De dos semanas ¿Vale? Que de normal No consigo muchas veces Hacer los de esta semana Aunque supongo que eso hace Al arte aún mejor Generalmente no consigo grabarme Los vídeos de una semana En los dos días Me suele faltar tiempo Algunas veces lo consigo Pero por norma general Me suele faltar tiempo O sea que la tengo que conseguir No solo Bienvenidos al festival de hielo Bien Buen recibimiento ¿Dónde estás? Que te quiero verte ¿Qué haces con...? Ah vale No que está toda tu bola ¿Qué pena de mi monstruo de nieve? Chachi Esta nieve está tan fría Que ya no siento los dedos Bien A ver Halley y Alex Supongo que el invierno No está tan mal Jugar con la nieve Puede ser divertido Qué mona que es Los muñecos de nieve Están bien Supongo Pero yo lo que quiero Es que llegue la primera Sí Me suele decir eso a menudo A ver qué dicen Wow Este muñeco de nieve Necesita un buen arreglo ¿Quién lo habrá hecho? Emilia ha querido ayudarme Sin que yo se lo pidiera ¿Significa eso algo? Está ahí con los ojos Y... Dios Perdón Terea No sé A lo que me vengo a referir Es que Seguramente Para la semana que viene Todos los vídeos estén bien O sea, no Perdón Este vídeo es para esta semana Es verdad Este vídeo es para publicarlo El día Cuatro además Cuando empiece el retén Así que bueno Por si os informo Que seguramente esta semana Sí está en todos los vídeos ¿Vale? Pero la que viene Ya veremos O En su defecto Pasará como la semana pasada Que tampoco me dio tiempo Y tuve que hacer Un vídeo por día Pues muy probablemente Me toque hacer esta vez lo mismo ¿Vale? Tenerlo en cuenta Porque está la cosa chunga Voy a tener un par de semanas Que me ¿Qué clase de muñecos de nieve Deberíamos hacer? Uno clásico Nariz de zanahoria Chistera Bufanda Algo estrafalario Antenas de carámbano Ojos de piña El muñeque El muñeque Es donde piensan algo distinto Madre mía Que agua fiesta Macho Algo estrafalario ¿Qué? Lo de anteras de carámbano No lo veo Pero lo de ojos de piña Sí me mola la idea Vale Suena divertido Qué mona que es Bien Quiero ponerle La nariz de zanahoria Vale Ya nos ha jodido la idea No tengo mucha creatividad Con los muñecos de nieve Pero haciendo robots Sí, eh Jodía Madre que te parío Vale, vamos a hacer el concurso de pesca Y ya está Lo más destacado del festival de hoy Es el concurso de pesca Hemos preparado este lago helado Y lo hemos llenado de peces A ver un momento Que me centro un poco Este O sea, han hecho el lago ellos Sí, porque la zona de pesca normal Es esta Ah, mira Han hecho un iglúse y todo Qué virguería Bueno, que empieza la competición de pesca Sí Vamos a darle Tengo que ganarles a todos ¡A todos! Ya que no gano ni un puñetero evento Que no sea este Y el de los huevos Son los únicos dos que gano Escuchadme todos Vamos a empezar el concurso de pesca En el hielo de este año ¡Bien! Con Cusates Tendréis que pescar todo lo posible En dos minutos Usando las cañas que os facilitamos Debéis pescar aquí En estos agujeros en el hielo ¡Qué bien! ¿Estáis todos listos? ¡Adelante! Siempre vamos con desventaja Porque todos empiezan en sus respectivos sitios Y nosotros tenemos que ir corriendo ¡Bien! A la rica alga Siempre me gustan las algas ¡Eh! Me he parado Sigue corriendo el tiempo, ¿eh? O sea que es importante Hacerlos perfectos Porque siempre tarda menos tiempo Un peo Un alga No, alga llevo dos Este año no gano, ¿eh? Al paso que vamos Hijo de tu madre A ver, si lo haces perfecto Siempre es el menor tiempo posible Que puedes tardar Porque quiere decir Que el pez no ha salido De la zona verde Que es donde más rápido crece O sea, donde más rápido sube la barrita Fuera de la barra Con que un segundo No esté dentro de la barra Ya has perdido ese tiempo Que podría haber subido Hay que hacerlos perfectos Siempre Ese es el secreto De un buen pescador Como en la vida real No hay barras de proceso Ni de carga No sabes cuando vas a pescar bien Así que Estás jodido Por eso yo me quedo aquí En el valle Pesco mucho mejor El otro día se me actualizó El My Time At Portia La demo Oh, vaya tela Por cierto Ha salido ya la beta Que además me la tengo que pillar Ahora que lo pienso No me acordaba ya Me la tengo que pillar Valía 20 euros o algo así En Steam Creo que era Me la tengo que pillar A ver si ahora le echo un vistazo Y la busco Y la dejo por lo menos agregada Me cago en Me he empanado Tengo que mirarla ahora por Steam A ver Me cago en todo En serio No la oigo Oigo más la música No llego, eh Esta no la gano Hijo de tu madre Que subidonario ese Que va de partijas Y aquí sí que te cortan directamente O sea que no me da tiempo ni de coña Míralo Nada, este año no ganamos, eh Esos dos peces que he dejado escapar O no O por lo menos uno Seguramente son los que hagan Que pierda este año, eh Que lo sepáis ya Wow Menudo montón de peces Que pez este O sea, peces, tío Quería Bueno, el ganador del concurso de este año Será este Como todos los años No, como todos los años que tú fallas Ah, no Ahí no Con seis peces grandes y escurridizos Al final ¿Con seis es suficiente? Que ya que necesitabas siete por ahí Bien Has recibido dos mil de oro Chachi Estoy tobroken Pero me quiere mover o algo Como hacen el resto Que se mueven por ahí No puedo creer que haya ganado Bueno, hora de irse a casa Ay, qué bien que ilusión he ganado Me voy a casa Y ya está Corta rollo Que eres ahí no a tú sola Molaría que le pudieras comprar algo al gato Yo quise una kamika para dormir o algo así Algo de ese palo Estaría guay Ávonos para afuera Martes Segundo día de regalos Por lo que Sí, correcto Tenemos que Ah, ostras, Shane Necesito comprarle el No, ya tengo los ramos Sí Que tengo los rametes Vale, lo que tengo que hacer es comprar la comida de cada uno Tengo esto Tengo esto Me faltaría el huevo sombrío A ver si alguna de las gallinas A ver si la gallina Se ha decidido a poner un huevo sombrío Tengo que ir a comprarlo Lo cual no me hace ninguna gracia Pero bueno Algo me dice que seguramente Tendré que Comprarlo Míralo Tú Hijo de Walker Parece que Guanini Está bien Bien Pues podrías poner un huevo negro Hija de la gran En fin ¿Qué se va a hacer? No hay nada que hacer Vamos a pillar Babas Y pasarse las babas Que no paran de pegar saltos Vale, pues Qué puta Vamos a tener que ir a comprarla Ah, pues vamos a ir a la alcantarilla ya Comprámosle el huevo sombrío Por cierto Y es cumpleaños de alguien Por curiosidad Creo que no Pero vamos a mirarlo Por si acaso No Ostras Mañana es el de Sebastián Pues entonces Hoy no vamos a hacer nada Hoy vamos a darle el regalo al resto Y ya está Pero a Sebastián no le damos regalo No le damos regalo Y lo guardamos para mañana Porque si no Luego no me deja dárselo De extra Y yo prefiero hacerle un regalito Extra Madre mía Que de gusanacias ¿No? Para que me den top basura Pero yo que sé Es mi basura Perfecto Tres mojones como un piano Vale, pues Nada Vamos a mirar A ver si Alex sale Y toda la pesca Como siempre Vamos La rutina De todos los días A ver Tenemos aquí a Alex ¿Cuál es la habitación de Alex aquí? Toma Alex Buenos días Toma tu diseño en inglés Wow, que pasada Me encanta Lo sé ¿Qué tal estás? Si quieres caerle bien a mi abuelo Regalale setas salteadas Le apasionan Chachi No, la verdad es que no tengo mucha estima Por tu abuelo Es un pequeño viejo cascarrabias Aunque seguramente nos terminemos Haciendo amigo de él también Uy, Penny Vamos a ver a Sam Y Shane por último ¿Sam? ¿Cómo va? ¿Sam? Me he quedado con un Sam A Shane le tengo que dar directamente El ramo primero No, ni hasta las nueve Me tengo que esperar Yo sabía que me estaba esperando por algo Me gusta como Penny llega Se tumba allí Hola Mamá, no me dejas comer más gominolas hoy Pero si te acabas de levantar Pequeño cabronazo Espérate A desayunar primero o algo Es que, es que Y claro, pasa por justo por donde estoy yo No habrá sitio en toda la casa Para que cruces Ahí se va a la calle No desayunas ni nada Dice, me voy a la calle Y el hermano mayor Pues claro, como no Se tiene que levantar más tarde No he grabado de Forrest aún Ni he grabado nada Tío, qué despropósito Esto es como la nómina Tú haces un trabajo y lo cobras al mes siguiente, ¿no? O al final de mes O sea, cuando ya has terminado el trabajo Pues esto es igual Yo, a mí me pasa algo Y a vosotros os afecta a la siguiente semana Es una putada Y yo lo sé Y lo entiendo Pero... Es lo que hay Toma, Sam Sé que te gusta Porque soy muy listo Eh... ¿Quieres que salgamos por ahí? O algo Mmm... Es angoloso que está ligando conmigo Bueno, es un buen momento Para recuperar las horas de sueño Prefiero prevenir que curar Hace tiempo que aprendí que... Que los eventos mejor llevanlo bien A ver... Evento de... Ocho corazones entiendo que es, ¿no? Siete corazones Ah, vale Cuando Shane está en casa Y cuando Shane arrive a casa Pues así al granero La puerta está cerrada detrás de la cocina En el rancho de Barney Shane está pintando un cartel Que dice ¡Huevos frescos! Está acompañado de su rebaño De pollos azules especiales Tiene pollos azules Yo quiero pollos azules Como también su pollo blanco favorito Charlie Vale, voy a seguir Voy a ver el evento ¡Wow! Os he pillado El tío Shane está en la granja Dice... Eh... Dice que te diga Que quiere enseñarte algo Y se va ella Se hace un tepe No ha cruzado la puerta Se ha hecho un tepe ¡Pollos azules! Yo quiero pollos azules ¡Huevos frescos! Bueno, por lo menos se entiende Esto ya está Ahora Puta madre Yo ya Coge al pollo Yo quiero coger pollo No puedo coger pollo El sueño de toda gallina ¡Ay, qué bonico los dos! ¡Qué entrañable! Tendremos los mejores huevos de todo el valle Frescos y sanos Con ricas yemas doradas No como esos huevos pálidos Y enfermizos de joja Se ha puesto triste Ostras, qué cara pone la gallina Qué bueno ¿Sabes, Charlie? Estaba pensando Que igual para... Pero que igual así con una guarnición Estaría de puta madre Un tío como yo Siempre está al borde De la desesperación ¿Entienden? Pues yo no tiene ni puñita idea Pero tú y el resto de gallina Me vais a mantener A flote De ahora en adelante Lo sé Y la gallina diciendo ¿Cómo le digo Que ya no pongo huevos? O mejor dicho Que le dijera ahí ¿Cómo le digo ahora Que soy un gallo? Lo sé ¿Qué pasa? Es mucha presión Se pone Se ha sonrojado la gallina Desde cuando las gallinas se sonrojan Y lo que es más Debajo de las plumas ¿Cómo sabéis que se ha sonrojado? No lo entiendo ¡Aa, Charlie! ¡A volar! ¡Eh! Ahí no Dime ¿Qué te parece? Que se ha le pintado el cartel Son mis gallinas azules especiales Las he criado en secreto Los últimos meses Yo, bueno No viviré aquí para siempre Y quería tener algo Que dejarle a Haas Le he enseñado a cuidar de ellas No quiero sentirme como un parásito Quiero contribuir de alguna manera Aunque sea con algo así de simple Coño Yo que sé Cualquier cosa que pueda vender money Es bien Ah, no tiene ningún diálogo ¿Perdaba yo que tuviera algún tipo de diálogo? ¡Toma! ¡Oh! ¡Lo acepto! ¡Gracias! ¡Madre mía! Se ha venido muy arriba Y yo igual estoy gritando mucho Y yo solo me lo parece a mí ¿Cómo sabéis que es mi regalo favorito? No lo sé No sabía que tú sentías lo mismo ¡Ay, goloso! La vida no es tan mala Por lo menos tengo pizza precocinada y huevos Bien Con un par Oye, ¿entonces yo puedo abrir la puerta ahora esta? ¿O ya está cerrada permanentemente? Está cerrada Y si me hago amiguito de Marni Igual me deja entrar Ya decía yo Digo, es muy raro que tengan aquí Zona con animales Pero luego tú nunca puedas acceder hasta ellos ¡Corre perdigón! ¡Como el viento! ¡Como el viento! Vale, vámonos ¡Ay, me pica la... ¡Ela! Izquierdo para ser más concreto Y lo peor es que no me lo puedo rascar bien Vale, pues... Vamos a cambiar de día directamente O sea, es que el invierno es un rollazo de cuidado Me aburre muchísimo el invierno Me gusta el invierno De verdad Ahora que se está yendo el invierno Que ya estamos acercándonos a la primavera De hecho, hoy hemos tenido un día casi primaveral ¡Qué mierda! Me gusta mucho más el invierno, lo prometo Pero aquí en este juego no Porque no tienen nada que hacer Es un coñazo Voy a meterme ahora al MyTamardport A ver si hay algo interesante, nuevo Por lo menos en la demo Aunque no me... Porque dejaré... Si me pillo el juego ahora Seguramente lo deje descargando esta noche Y mañana si acaso grabo algo No sé lo que haré Y... Oh, ¿Cómo lo haré? Dime que han puesto un huevo sombrío ¿Cuánto tiempo llevamos? 21 minutos ¡Oh! Gracias Es que te tengo que querer gallina Es que te tengo que querer ¡Eres un amor! Madre mía, que... Que pedazo de cacho de trozo de gallina que tenemos Más buena Más rica cuando me la coma La carne un poco oscura Sí Pero bueno Voy a recoger esto Que ya toca poner esto en danza otra vez Tenemos vinito otra vez, eh Con la tontería ¿Cómo se nota el invierno? Estos días que paso así más rápido Que van pasando uno tras otro Que no tenemos nada que hacer Imagino que una vez esté casado con Abigail Dará exactamente igual que haga regalos El día de los cumpleaños Supongo que no se los tomará malas, ¿no? Aunque sea otra chica O otro chico, ¿no? Quiero pensar, vamos Lo que me lleve una mala decepción Y molaría Porque así podrías ver todas las bodas Es poder hacerle varios regalos a la vez del... Del colgante de sirena, tío A varias chicas Pero todas para el mismo día O sea, se lo pide el matrimonio a todas el mismo día Así es, todas dentro de tres días Y os casáis todos en conjunto Y ¡pum! Un bodorrio que montas ahí en el pueblo Madre mía Todos ahí, aquí, todas Ayudándote en la granja Me falta casa para meterlo a todas Y a todos Nada, esto ya lo loco Aquí todos Todos con todos Todos con todas Aquí... Madre mía, locura buena Eh... Madre mía, como se me va a dar la pinta, eh El huevo lo voy a quitar No vaya a ser que por un accidente del destino termine dentro Que no me apetece para nada Es que de paso hacemos un 2 por 1 Ey Así lo recojo y pongo Y lo hacemos todo de una Salvo Que una cosa sea un pelín más lenta que la otra Y no vaya tan bien como yo desearía Pero bueno Para dejarla automáticamente, sí Pero cuando la quieres hacer tú a mano Ya no va tan bien, eh Vale, pues me quedan 3 Eso quiere decir que hay una que no he puesto correcto Que está aquí La he visto rápido, eh Bastante raro a mí Ver algo rápido Y encima una de las que van en automático Qué raro Ahora, tomar viento Vámonos Pues ya estaría Tenemos un huevete negro preparado Para nuestro informático preferido Vale, esto por aquí Esto por aquí Eh... Fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Vamos a ver a nuestro informático predilecto Que creo que todavía no podremos verle Porque estará trabajando hasta la 1 O algo así Creo que trabaja... Sebastián Creo que era ¿Una por ahí? Creo que sí Aunque igual hoy en día nevado Porque generalmente él salía Y se iba hacia la derecha Pero claro, ahora es invierno Y encima en día nevado Lo que puede causar que no haga ninguna de las dos cosas Ay, qué tos Qué malito que estoy Y tengo que cenar aún, eh Que no he cenado ¿Qué os parece? Son las... 9.26 Y no he cenado aún Y me acuesto a las 10, eh No, no te pongas... Ah, vale, sí, sí Puedo entrar en tu habitación ¡Ja! Toma Oh ¿Era hoy mi cumpleaños? Supongo que sí Gracias Este... Muy bien Ahí Sebastián parece perdido en sus pensamientos Pues que te pires Soso Te doy un regalo de cumpleaños Y pasa de mi cara Y te den por saco Ya no está junto No voy a terminar tus eventos Mentira, lo voy a terminar Seguro Pues esto me ha podido hacer adelantar un poquito más con Sebastián, eh Claro, hemos pasado a 5 directo O sea que el evento de 4 nos lo hemos saltado directamente Porque con él estábamos en 2 Acabamos de hacer su primer evento O puede ser que estuviéramos en 3 o algo así La hemos saltado directamente a 5, está bastante worth Sam dentro de poco también necesitará el... Olé Eh, llevamos 26 minutos, tío, que os parece Yo estaba diciendo ya, tengo que hacerlo rápido Tengo que volver a la casa Tengo que tal Duermo tal Cambio el día siguiente Dormimos y tal Y así No se me ha alargado mucho el vídeo Y lo que pasa es que todavía no ha llegado ni a los 30 minutos Váyatela Uy, tengo que grabar Minecraft Uff, se me aturulla la cabeza de todas las cosas que tengo que hacer Os lo prometo A ver Cumpleaños de Sebastián Harvey, me da igual Eh, Rasmodius Podríamos hacerle el regalo Evelyn y Clint Eh, no me interesan así mucho ninguno de los dos Yo que sé No son santos de mi devoción, la verdad ¿Qué queréis que os diga? En fin, yo que sé Vamos a cambiar de día Que eso sí que lo voy a hacer igualmente No, y vamos a terminar el vídeo por aquí Más o menos Por aquí Dice por aquí Dice dentro de dos minutos Yo hablando aquí como un imbécil Y vosotros escuchándome O cortando el vídeo Y pirándoos al siguiente O a otra cosa Porque ya estáis aburridos de escucharme Que tampoco pasa nada O sea, queda así un momento Como diciendo Cambia de pantalla o no Cambio yo Me cago en No te me bugues ahora En fin, nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Espero que os lo hayáis pasado bien Lo bueno que tiene Es que se mantiene La nieve y el ventilador Que tenemos aquí montados Y lo que se necesita también O sea, que si ahora mismo nos dijera Ahora mismo Está igual No es que generalmente Si os habéis fijado Sobre todo con temas de aire Por ejemplo El caballo no se está moviendo El gato tampoco El humo tampoco Y eso es porque Acabo de cambiar He tabulado la ventana Y estoy en la del OBS Pero sin embargo La nieve y el molinillo Sí que siguen dando vueltas Yo no sé por qué Pero eso funciona así Así que nada más Ya quitando tonterías Que no tienen nada que ver Con la despedida Nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado de verdad Y hasta el siguiente vídeo Ojalá pudiera hacer directos Tío, lo echo de menos Hasta luego amigos